Un usuario de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara supo que no había pruebas para detectar COVID justo en Nochebuena. Él y sus hijas comenzaron a sentirse mal. El personal les tomó temperatura, oxigenación y hasta la presión arterial, pero a la hora de hablar de las pruebas para detectar COVID, les comentaron que se habían agotado desde Navidad. Este miércoles el personal informó que no había pruebas de antígeno, pero las que sí estaban disponibles eran las PCR. Hasta el último corte se han realizado 2.044.000 pruebas en Jalisco, de las cuales el 67% es por parte de instituciones privadas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Luego de más de un trimestre de trago de COVID aumentaron los casos. Eso se ve reflejado en el incremento de la demanda de pruebas. En la última semana la cifra aumentó 19% al pasar de 20.034 a 23.955, de acuerdo con el análisis realizado por el exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero. Es notorio que en los módulos privados la afluencia comienza a aumentar, como es el caso del que está instalado en la Avenida Américas. A partir del inicio de vacaciones se dio el repunte, en parte porque algunos quieren realizarse la prueba para viajar, aunque por el momento el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen, no recomienda visitar otros países. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.